Ahora le vamos a mandar un cordial saludo allá para la familia Rivera Allá para la familia Pérez, cordiales a todos, allá para los dos de Salén Allá para mi compa Francisco, para don Jerónimo Y digamos salud para el padrino de música de compa Agustín Pérez Gracias por ver el video 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 Seguimos, seguimos, vamos y caballeros, seguimos Hola Vamos y caballeros Vamos y caballeros, seguimos Vamos y caballeros, seguimos Vamos y caballeros Hola, boludo Vamos y caballeros Vamos y caballeros, seguimos